En el corazón de México, lejos del ruido de la ciudad, existe un lugar especial. Entre historia y tradición, emergen imponentes los campos de agave. Campos de un paisaje sereno y paciente, para entregar la bebida favorita del mundo. Tequila Jalisco es un pueblo mágico, donde el tiempo pasa más lento. Cobijado por los azules del paisaje agavero, el escenario ideal para vivir experiencias auténticas con la atmósfera y el espíritu de México. Surca el paisaje agavero con la magia de José Cuervo Express, donde te sentirás como un viajero de antaño, mientras disfrutas de una jornada festiva en un ambiente con esencia mexicana. Dividido en tres experiencias únicas de diversión y cultura, José Cuervo Express es lujo a bordo. En la experiencia express, podrás disfrutar de aperitivos ligeros y coctelería hecha a base de tequila, para que vivas la suntuosidad del paisaje agavero. La experiencia Premium ofrece mayor comodidad y amplitud en sus espacios, mientras se disfruta de un ambiente fresco con un elegante toque conservador. Como aperitivos, se sirven antojitos mexicanos de la región. Si buscas tener un viaje aún más exclusivo, tenemos para ti la experiencia Premium Plus, donde la decoración, la comodidad y sofisticación del vagón conviven en armonía para ofrecer una experiencia de lujo. José Cuervo Express, raza en el camino, la mexicanidad que se ha cultivado a través del tiempo en tequila. Viaja a tequila y vive la magia, el encanto y la seducción de la experiencia Mundo Cuervo. La destilería más antigua de América Latina se establece en el corazón de tequila. Abrazada por sus pintorescas calles empedradas, portales y la gran iglesia de Santiago Apóstol, Fábrica La Rojeña guarda los secretos que han llevado a trascender los aromas y sabores del tequila. La cava subterránea de Reserva de la Familia resguarda el mejor tequila de la casa. Un espacio místico que ha mantenido un valioso tesoro a salvo de todo tipo de adversidades a través de los años. Aquí podrás conocer y disfrutar lo que hoy conocemos como el mejor tequila de José Cuervo, Reserva de la Familia. Para conocer más de la antigua fábrica, visita La Taona, donde conocerás el antiguo proceso para la elaboración del tequila. En La Rojeña, conocerás la colección de autos antiguos de la familia Cuervo que datan de 1920 a 1940. Hoy puedes disfrutarlos de cerca para llevar contigo momentos inolvidables. Si buscas respirar el aire del campo mexicano, los campos de agave muestran el origen de la historia que hoy vivimos. En ellos, observarás la verdadera gima del agave. El envasado de Reserva de la Familia es una experiencia inigualable, donde podrás llenar, personalizar y sellar con lacre tu propia botella con el tequila más exquisito de la casa. La Rojeña ofrece distintas experiencias de catado que encierran tradición, calidad e historia a través de los sentidos. En nuestras tiendas encontrarás exclusivas piezas, prendas y souvenirs para llevar a casa. Tequila, recuerdos y momentos únicos que compartimos juntos. Ven y encuentra el sabor de México en tequila, porque tequila sabe a mundo cuervo. En un pueblo con más de 400 años de historia y tradición, destaca una espléndida edificación. Creada como una antigua casa virreinal del siglo XVII, con altos muros y los más finos detalles en su decoración, Hotel Solar de las Ánimas está listo para regalarte una experiencia de lujo. Como parte de la exclusiva familia Relais et Chateau, Hotel Solar de las Ánimas presenta el equilibrio perfecto entre modernidad y la elegancia de una arquitectura antigua, que da lugar a 92 majestuosas habitaciones y una suite real, equipadas con las amenidades, servicios y comodidades de un hotel gran turismo, pero también la intimidad y calidez de sentirse como en casa. En el Salón Real, atendemos grupos y convenciones de hasta 200 personas, el sitio ideal para que tu evento de negocios sea todo un éxito. Aquí, la atención personalizada y el profesionalismo son la especialidad de la casa. Nuestro bar Chucho Reyes te espera con nuestra aclamada coctelería, creaciones exclusivas para cautivar a los paladares más exigentes. La antigua casona es el distintivo culinario del hotel. Su propuesta gastronómica es resultado de una investigación histórica de cocina mexicana sobre los platillos e ingredientes de la época virreinal. Cocinamos con pasión y presentamos platillos de manera novedosa, utilizando proveedores locales y productos de temporada. Para refrescarte y compartir, contamos con una espléndida alberca templada ubicada entre frescos patios y jardines. O bien, nuestro Sky Bar, una Splash Pool, desde donde podrás contemplar el impresionante volcán de Tequila y la plaza principal de este pueblo mágico. Aquí compartirás momentos únicos de encanto y fascinación. Hotel Solar de las Ánimas ofrece opciones para quienes buscan tener relajación dentro del hotel. Además del mejor equipamiento para seguir adelante con tu rutina. Para quienes buscan explorar toda la diversión del pueblo mágico Tequila, nuestro Concierge te ayudará a hacer realidad experiencias inolvidables entre campos de agave e imponentes paisajes a tu alrededor. Hotel Solar de las Ánimas es un orgullo mexicano de Tequila para el mundo. El estilo y experiencias que encontrarás en los diferentes escenarios de Mundo Cuervo se reúnen en Hacienda El Centenario. Un verdadero centro internacional de eventos y convenciones de 7.000 metros cuadrados con un área flexible para configurar espacios que dan lugar de 10 hasta 1.500 personas. El gran salón para atender eventos corporativos, congresos y seminarios puede además combinarse con terrazas de mayor amplitud. La Hacienda ofrece jardines adornados con una importante colección de arte de Sergio Bustamante y la más grande colección de la reconocida artista Leonora Carrington. El Jardín Limoneros, espacios como Los Óvalos, el Patio Mexicano y Los Ruedos ofrecen espectáculos llenos de color, alegría y luz que engrandece nuestras tradiciones mexicanas. De día o de noche, la Hacienda es el escenario ideal para vivir en México. Hacienda El Centenario cuenta con una exclusiva cava con la barra más larga de América Latina, la Tienda de Raya, conformada por diferentes barras antiguas con su propia personalidad y origen. Esta obra de arte puede también ser el escenario para exclusivas experiencias de cata para explorar los aromas y notas de los mejores tequilas de la casa. En Hacienda El Centenario tienes frente a tus ojos el escenario perfecto para hacer realidad la moda de tus sueños. Hacienda El Centenario es el verdadero lugar para eventos de tequila. Mundo Cuervo es la magia, el encanto y la seducción de México. El espíritu de la mexicanidad vive aquí. Y Mundo Cuervo es el corazón de tequila. Ven a viajar en el tiempo y vive el México antiguo con elegancia y distinción. Ven y vívelo a través de todas las experiencias que Mundo Cuervo tiene preparadas especialmente para ti. Mundo Cuervo. Un suspiro en cada experiencia.